Y una gacha de la boca de ella me enseña a lo que quieres Y todo lo que le hablé siempre lo dijo Siempre la misma respuesta y yo me sentí Yo no pique pan y me lo, no pique pan y me lo No pique pan y me lo, no pique pan y me lo No pique pan y me lo, no pique pan y me lo El día que comenta lo que quiere, que nos busque existente, que nos se le va a ver Aunque nos salga en el pecho de la sol, que sin ti perdimos este amor Que grite, que no brille, que no venza, que sentimos la inmensa Que nos ponen de presa, aunque quieran separarnos sin razón Que no a mí te pones entre tú y yo Seremos frutamistas sin que nadie nos diga nuestro amor No es un anover, no es un anover Este amor corre por las velas No, 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 no es solo Este amor descorte y se queda Yo siempre atiendra, yo siempre atiendra No se falta que diga esta historia de los dos No, 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 no No se falta que diga esta historia de los dos Yo siempre atiendra, yo siempre atiendra No se falta que diga esta historia de los dos No es solo lugar, no es solo lugar Este amor corre por las velas